Lo que ha estado sucediendo y lo que sucederá en esta noche y estamos convencidos de eso Siempre es una increíble bendición cuando escuchamos lo que Dios hace en las vidas de personas Pero que increíble también cuando escuchamos no solamente lo que Dios hace en la vida de otros Sino cuando le permitimos a Él hacer algo en nosotros Y hoy en esta noche yo quisiera que cada uno de nosotros invitara a Dios a que pudiese hacer algo en nuestro corazón En nuestra vida que a partir de esta noche de verdad nunca más fuésemos iguales ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted alguna vez lo ha pensado ¿Qué posición asumimos con respecto a Dios en nuestra vida? Porque esa posición que asumamos con respecto a Dios va a marcar, va a darnos resultados muy muy distintos En nuestra forma de vivir, en nuestra eternidad, en la forma de relacionarnos nosotros aquí con Dios Hay un autor que se llama Sky Jetani y él le pone posturas Él le menciona posturas que asumimos con respecto a nuestra relación con Dios Pero piense por un momento que, no sé, con respecto a Dios ¿Qué preposición podría ser que pongamos en nuestra vida? Hay diferentes posiciones que podemos asumir, posturas que podemos asumir con respecto a Dios La primera de ellas, menciono esta de primero porque no tiene nada de bíblico, verdad Pero muchas personas la asumen y esa es vivir sobre Dios Diga conmigo, sobre Dios Eso es cuando al ser humano se le ocurre la genial idea de decir No, 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 ¿saben algo? Yo voy a quitar a Dios de acá y lo voy a poner acá Yo creo que Dios, no sé, no me suena Dios no existe, es imposible comprobar si Dios existe o no existe Entonces lo que hacemos es tomar a Dios y lo tratamos de acomodar según nosotros, bajo nosotros Y pensamos que podemos vivir sobre Dios Y entonces, verdad, escuchamos argumentos como el de Feuerbach, verdad, en 1800 Diciendo que Dios es simplemente una proyección de nuestros miedos, de nuestros temores y nuestros deseos O Freud diciendo que es como una fantasía colectiva, verdad De simplemente que a toda la humanidad se le ocurrió, verdad, imaginarse que Dios era Dios ¿Por qué? Porque el mundo es un lugar que nos asusta mucho Y necesitamos pensar que hay alguien que está en control Pero no, no están, nadie está en control de nada, verdad Estamos dando vueltas en el universo y nada más por pura obra de la casualidad, verdad Y es interesante que esta gente que se pone sobre Dios Que se pone sobre Dios, que se para encima de Dios Es interesante que terminan construyéndose su propio Dios Y hay gente que usualmente casi que el lugar que le pertenece a Dios se lo da a la ciencia ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en el alma humana siempre fuimos creados con esa necesidad de conectarnos con Dios Y por lo tanto si nosotros no nos encontramos con Dios Si no cultivamos una relación con Dios Vamos a inventar dioses en nuestra vida Vamos a poner otros dioses en nuestra vida Vamos a crear algo más que ocupe ese lugar Y al fin y al cabo esa gente que se cree estar sobre todo, verdad Sobre todo lo relacionado con Dios Terminan adorando a la ciencia Y eso al fin y al cabo no satisface el alma humana Eso no es suficiente Por alguna razón, verdad Es que toda cultura, todo pueblo Que se ha descubierto en todos los tiempos Todos han tenido una idea de que tiene que existir algo más allá De que tiene que existir, no sé, un poder superior De que tiene que existir alguien que está en control Tiene que haber algo más allá Porque todos fuimos creados con ese chip dentro nuestro Que nos dice Dios existe, necesito buscarle Esa primera opción Esa primera opción, ponerse sobre Dios Por supuesto no tiene nada de bíblico, verdad En la palabra de Dios no nos encontramos con nada Así, simplemente la palabra de Dios Empieza hablando Que en el principio creó Dios, verdad Asume la existencia de Dios y punto Pero hay otras posturas que nosotros asumimos Que tal vez si tienen algo más que ver con la Biblia Pero que cuando se convierten en la postura definitiva Por default, igual afectan nuestra relación con Dios Y la convierten en algo que no debería ser Tal vez la primera de estas que sí son bíblicas, verdad Es el vivir bajo Dios Y entonces solamente tenemos esa idea De que Dios es un ser súper enojón, verdad Súper amargado Y que si nosotros hacemos algo para enojarlo Nos va a ir pésimo Entonces, verdad, es esa idea, verdad Que echen la Virgen al volcán, verdad Para que no explote Y es eso que la gente habla, verdad Cuando golpea un huracán Cuando viene una inundación La gente dice Sí, eso pasa Porque está lleno de pecado este lugar, verdad Porque se crea esa idea Vivimos bajo Dios Y vivimos asustados Si vivimos atemorizados Porque vivimos debajo de Dios Porque si enojamos a Dios Uy, no, no, no Dios se va a desquitar Dios va a decir Me desobedece ¿Verdad? Oh, me fallaste Oh, sí Yo sabía que me ibas a fallar Toma una plaga Toma esto Toma lo otro Y nos imaginamos nada más a un Dios Que está ahí Como con un corazón como lleno de enojo Como lleno de odio Como que nada más está buscando el mal de la humanidad Y él tener ese super ego, verdad De que todos me adoran Todos me alaban Y de nuevo Sí, por supuesto Que la palabra del Señor Nos enseña Que vivimos bajo el Señor Que tenemos que sujetarnos a Él Que tenemos que sujetarnos a Su palabra Pero el problema es cuando Esa es la postura definitiva Que nosotros asumimos Y solo nos vemos viviendo bajo Dios Vivimos con miedo Vivimos con temor ¿Por qué? Porque esa relación con Dios No es una relación verdaderamente sana De hecho no es la relación Que Él quiere tener con nosotros Hay otra postura Que nosotros podemos asumir Y esa es vivir de Dios Diga conmigo de Dios Y eso es cuando nosotros vemos en Dios Ese simplemente supermercado celestial Que nos da todo lo que nosotros necesitamos ¿Verdad? Y qué bonito Pues por supuesto También la palabra del Señor Nos enseña Que Dios es un Dios proveedor Por supuesto que sí Pero hay personas Que su única relación con Dios Es buscarlo para aquello Que ellos necesitan Que su única relación Con respecto a Dios Es buscarlo cuando necesito algo Uy me está yendo mal Voy a ir a la iglesia No que nadie haya venido a la iglesia Hoy por eso ¿verdad? Uy este Uy este Tengo un problema ¿verdad? Tengo Tengo un negocio muy grande esta semana Uy mejor voy a la iglesia ¿verdad? Para que Dios me bendiga Y solamente buscamos de Dios Solamente venimos a Él Cuando necesitamos algo Solamente venimos y le pedimos a Él Y sabe que Eso igual nos deja con un hueco enorme Porque vivir solamente de Dios Tampoco es suficiente ¿Cuántas personas han vivido Con grandes problemas en su vida? Y uno se pone a conversar con ellos Y uno dice ¿Pero qué? ¿Qué pasó verdad? ¿Cómo era la relación con tu papá? ¿Verdad? Le puede preguntar uno a veces Y le dicen Ah si es que mi papá Mi papá siempre estuvo ahí Nunca nos abandonó Nunca nos dejó Él siempre estaba en la casa Siempre estaba ahí Pero era un papá proveedor Era un papá que solamente Nos daba lo que necesitábamos Era un papá que simplemente Ocupa ropa Tome ropa Ocupa comida Tome comida Pero no me moleste Pero déjeme en paz Para todo lo demás Y cuando uno va a crecer Una persona que creció Con un papá así Es una persona que tiene luchas Y problemas en su vida Porque esa relación Nunca satisface Lo que una persona necesita De igual manera Un Dios que solo está ahí Para darnos lo que necesitamos No es suficiente para nosotros Vamos a crecer En nuestra vida espiritual Con un gran hueco Con un hueco enorme Porque nosotros No necesitamos solamente Un Dios proveedor Que esté ahí Escribiendo cheques celestiales Para lo que nosotros necesitemos Es cierto que Dios provee Pero hay algo más allá Hay otra postura Que nosotros asumimos Y es el vivir para Dios Diga conmigo para Dios Y esa suena muy noble ¿Verdad? Esa suena muy noble Porque es el momento En el que nosotros decimos Uy quiero vivir para Dios Voy a hacer algo para Dios Voy a servir a Dios Y son personas Que solamente están buscando Trabajar y trabajar Y trabajar y trabajar Y hacer cosas para Dios Para su reino Para la iglesia ¿Verdad? Y entonces se meten En cuanto ministerio Puedan meterse ¿Verdad? Se meten en cuanta cosa Puedan meterse Es gente que tiene Un corazón muy lindo Que quiere hacer Una diferencia en el mundo Y entonces busca ¿Qué hago? Lo estoy diciendo Para Dios, para Dios, para Dios Que de nuevo También es bíblico La palabra del Señor Si nos enseña Que vivimos para Dios Pero no es suficiente Tampoco Porque llega al punto Donde la persona Se siente como Un simple objeto Como si Dios En los cielos Hubiese estado Simplemente pensando Bueno necesito alguien Necesito algo Que cumpla algo Así que te voy a crear A vos Y vos vas a hacer Todo esto Y punto Vos vas a hacer Esto Vas a trabajar en esto Vas a servirme aquí Vas a servirme allá Y cuando vivimos Una relación Que simplemente Vivimos para Dios Simplemente nos vemos Como los que están ahí Haciendo algo para Él Los que simplemente Están ahí Como un objeto Que cumple un propósito No es suficiente No es suficiente Esa relación Tampoco nos llena Hermano yo no sé Si usted ha estado Buscando vivir Sobre Dios No sé si usted ha estado Viviendo Solamente de Dios O bajo Dios Atemorizado Por un Dios Que le presentaron En algún momento De su vida O no sé Si solamente Si usted ha estado Viviendo para Dios Y ya está cansado Y ya está harto Ya no da más ¿Por qué? Porque eso no es suficiente Eso no satisface El alma humano Pero cuando Dios Se presenta A la humanidad Cuando Dios Va a tomar La forma De Jesús Y viene Hacia nosotros Él nos pone En una posición Muy distinta Una posición Que hace que Todas las demás Caigan donde Tienen que caer Que todas las demás Se acomoden Como deberían Acomodarse Y llega un día Un ángel Y se presenta Adelante de una Muchachita adolescente Esa virgen Llamada María Y se presenta Adelante de ella Y le da Una profecía Y le dice En Mateo Capítulo 1 Versículo 23 Hablándole de Jesús Que iban a hacer Le dice Y lo llamarás Emanuel Que significa Dios Con Nosotros Hay una gran diferencia Cuando asumimos Esa postura En nuestra vida Cuando Nos decidimos A vivir Con Dios Vivir Bajo Dios No es suficiente Vivir De Dios No es suficiente Vivir Para Dios No es suficiente Vivir Sobre Dios Menos Menos Es interesante Que Dios Es el que se presenta De esa manera El que le dice A la humanidad Los quiero invitar A vivir conmigo De una forma distinta Los quiero invitar A vivir conmigo Una relación Diferente Vivir Con Dios Dios Con Nosotros Que gran diferencia Hace Cuando nosotros Nos decidimos A vivir Con Dios En nuestra vida Diaria En nuestro caminar Habrá momentos Donde si nos toca Ok Someternos bajo La mano De Dios Pero no lo hacemos Por miedo No lo hacemos Por temor Lo hacemos Porque Él nos ama Como un buen Padre Y un hijo Sabe Que a veces Su papá Le dirá Cosas Que tal vez No le gusta Mucho Pero es un Papá Que le ama Por lo tanto Lo que le está Diciendo Es por amor No nada más Para hacerle un daño No nada más Para ponerle Reglas sin sentido Y habrá momentos Donde ese vivir Con Dios Va a hacer Que vivamos De Él Que necesitamos Su provisión Entonces Venimos Le pedimos A Él Pero nuestra relación No se basa Solamente en lo que Yo le puedo sacar A Dios Porque estoy en una Relación con Él Vivir con Dios Vivir con Dios Significa Que Jesús Es El El objetivo Final No es el medio Para alcanzar algo Significa que Jesús Es ese Es esa gran meta De nuestra vida ¿Verdad? Él se presenta Como el alfa Y el omega La A y la Z ¿Verdad? El todo Él es el todo Si tengo a Jesús Lo tengo todo Lo que necesitaba Era a Jesús No necesitaba Nada más Un aumento No necesitaba Nada más Este Unas tenis No necesitaba Nada más Esto Necesitaba A Jesús Si lo tengo A Él Eso es todo Lo que mi alma Puede desear Y puede anhelar Jesús Es el fin No es simplemente El medio Es Dios Viviendo Con Nosotros Es ese momento En el cual Le invitamos a Él A tomar un lugar Diferente En nuestra vida Donde cultivamos Una relación Con Él Cuando uno Quiere cultivar Una relación Con alguien Uno pasa tiempo Con esa persona ¿Verdad que sí? Ah A usted le gusta Una güila Y usted busca Aparecérsele En todo lo posible ¿Verdad? Le gusta a alguien Y usted busca Metérsele Por donde sea Ay mira Vivías por acá ¿Verdad? No, no Yo vivo No, yo vivo En limón ¿Verdad? Pero Y no sé Yo estaba por acá De pura casualidad Porque cuando usted Quiere establecer Una relación Con alguien Usted busca Pasar tiempo Con esa persona Porque una relación Se cultiva Una relación Es algo Que uno cuida Una relación Es algo Que uno busca Una relación Es algo En lo que uno Crea momentos De oportunidad Momentos como este En los que venimos Juntos a buscar A Jesús Y decimos Jesús eres Eres tan importante Para mi vida Que voy a crear Espacios Para ti Quiero compartir Contigo Quiero conocerte Más Quiero caminar Con otros Que también Te están buscando Jesús El vivir Con Jesús El vivir Con Dios Toma nuestros Miedos Y los deshace Porque cuando Vivimos con Jesús Ah ya Ya no está Ese temor De que Que va a pasar Mañana Que va a venir Que me va a faltar Va a salir esto O no va a salir Porque yo estoy seguro Que toda mi vida Está descansando En el lugar Más seguro Del universo En las manos De Jesús Porque yo sé Que ni la muerte Ni la vida Ni las cosas presentes Ni las cosas Que van a venir Ni lo alto Ni lo bajo No importa Lo que pueda pasar O lo que pueda venir Nada me separará Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Pero eso solo viene Cuando aprendemos Cuando empezamos A vivir Con Dios Cuando le damos La oportunidad A Él Verdaderamente Cuando decimos No, no, no No quiero tener Nada más Un objeto No quiero tener Nada más Un propósito En mi vida Alguien que me esté Usando Simplemente No quiero tener Simplemente Un montón De reglas Que se han Puestas en mi vida Dios quisiera Conocerte A mí me impresiona La palabra Del Señor Porque cuando Se presenta De esa manera Jesús Y viene Y le dice El ángel Él es Dios Es Dios Con nosotros Lo que sigue Después de eso Usted lee ahí En Mateo Son historias De personas Historias De personas Que un día Estuvieron Lejos del Señor Y fueron Traídos A él Historias De personas Que necesitaron Un milagro De Dios Y Jesús Se presentó Con ellos Historias De personas Que necesitaban Dirección En su vida Y pusieron Su vida Bajo la mano Preciosa Y amorosa De Dios Personas Que Estaban viviendo Sin propósito Sin razón Alguna Y Jesús Se presentó A caminar Con ellos Y a mostrarles Les voy a hacer Algo más De lo que son Ahorita Les haré Pescadores De hombres Les voy a dar Un propósito Eterno En sus vidas Cuando nosotros Buscamos Vivir Con Dios Todo lo demás Se acomoda Y Dios Está buscando Con quien Escribir Una nueva Historia Dios está buscando Con que personas Aquí en este lugar Escribir Una nueva Historia De lo que es Vivir Con Dios Hoy en este lugar En estos próximos Minutos Se va a estar Llenando De testimonios De testimonios De personas Que precisamente Traen eso Yo le voy a pedir Que preste atención A lo que ellos Van a estar hablando Porque es precisamente Eso Es lo que sucede Cuando alguien decide Vivir Con Dios No simplemente Bajo Dios No solamente Para Dios No solamente De Dios Sino vivir Con Dios Cuando nosotros Cuando nosotros Permitimos Que en nuestra vida Él venga Y tome ese lugar Y vivamos Con Él Nuestra historia Cambia Y hoy Que las historias De cada una De estas personas Vengan a inspirarnos A escribir Nuestra propia Historia Con Dios Amén Pongámonos de pie Amén